Muy buenos días, mi queridísimo, amadísimo, hermano Javier, muchas felicidades. Bueno, yo te tengo un enorme cariño, evidentemente, fue de años que los conocemos. O sea, es una cosa que vamos, que desde antes de nacer yo ya te conocía, desde antes de nacer. Yo recuerdo perfectamente, perfectamente como si fuera hoy, cuando mamá me tenía en su barriguita y tú, que eras más un perro que demonio, ibas allí y ponías el ruido y me oías a mí. Y decía, pero esto qué es, pero mamá, ¿quién viene aquí? ¿Qué es esto que tienes dentro, mamá? Y dice, tu hermanito, Javier, pero vaya rollo, y este niño va a ser así, solo va a cantar, no va a jugar. Y yo, no, espera, que cuando nazca tú le vas a querer mucho y vas a jugar mucho con él. Y tú te ibas así, medio mosqueado, decía yo, este, este, ¿quién es? ¿Cómo va a ser este chaval que viene ahí? Yo todo esto lo oía desde dentro, decía yo, me cago en la bar, la que me espera cuando salga. Me va, me va a cranear por todas partes, porque tú eras muy un perrete. Tú, con otro amigo que tenías por ahí, que vivía en la calle Vicaria, me llamaba Luis, si no sé, hace un montón, un montón, que no sé de qué, que es de aquel chico. Creo que después se hizo marinero, se hizo, se hizo, yo qué sé, se hizo pescador o algo, no sé. Bueno, un montón, un huevo, que no lo veo. Bueno, yo sé que a ti te gusta el canto, eres un, además eres un tenor, yo no diría consumado, tenor consumido, se puede decir, pero te gusta el canto, y entonces yo, como te gusta el canto, te voy a cantar una canción que te encanta. Que además es una canción que yo llevo dentro de mi corazón, que sé que a ti lo que dice esta canción, te dice mucho acerca de nuestra relación fraternal. Que es, que yo te pido, Javier, por favor, no me desprecies como me desprecies, cuando te quiero dar un beso, un beso fraternal, de hermano. Y tú me dices que no, que tú no, que eso, no, que eso, no, no, no. Pues te vas a joder, te vas a chinchar, que te voy a contar una canción para ti. Prepárate. Como si fuera esta noche la última, Mi madre, bésame, bésame mucho, Javier, que tengo miedo a perderte, perderte después. Pues, porque todo puede pasar, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Me voy de viaje, bésame, Javier, por favor. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, por favor, Javier, que tengo miedo a perderte, que tú conduces muy mal y sabrías por donde te metes. Bueno, esto se me cruzó. Y como estás un poco sordo, un toquecito más. Por si no, oyes bien la canción. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, puede que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, porque tú te despistas en sequía. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, porque tú te despistas en sequía. sé que eres un hombre generoso por ti mismo, y eso pues no te voy a tener que insistir, pero por si acaso te lo recordaré todos los días. Hasta el sábado que nos veamos y no nos vemos antes. ¿Vale? Un enorme abrazo fraternal y un besito. Eh, sé bueno. Chao.